En el sector de La Legarda, en el norte de Quito, una mujer fue asaltada y despojada de más de mil dólares en efectivo por dos delincuentes que se movilizaban a bordo de una motocicleta. El incidente ocurrió en el interior de un local comercial y fue registrado en un video de una cámara de seguridad. La moto se baja y le roba a una señora como mil y pico de dólares. En las imágenes se observa cómo los delincuentes interceptan a la víctima utilizando un arma de fuego. El asalto duró menos de 30 segundos. La policía nacional informó que en el distrito metropolitano de Quito se han registrado varios casos similares. Por ello, las autoridades recordaron a la ciudadanía la importancia de utilizar el servicio de traslado de valores para evitar estos incidentes. Lamentablemente la gente es muy confiada y nosotros, de acuerdo a nuestro portafolio de servicios, damos en coordinación con los bancos cuando alguien va a sacar una fuerte cantidad de dinero, llamar a la policía para nosotros poder dar el resguardo necesario. Actualmente la policía nacional está investigando el caso para identificar a los asaltantes que sustrajeron el dinero. La víctima había retirado el efectivo poco antes del asalto.